El Consejo Supremo de la Oposición Buenos días. Al-Mahidín obtuvo el documento que fue entregado por el Consejo Supremo de la Oposición emanado de la Cumbre de Riyadh al enviado de la ONU, Stefan de Mistura. Los puntos más destacados del documento señalan que el Consejo coloca a de lado la declaración de Viena y hace un llamado para asumir la declaración de Ginebra I. El documento afirma que debe asumir el poder una autoridad transitoria con plenos poderes además de la renuncia del presidente Bashar al-Assad al inicio del periodo de transición. Asimismo el Consejo pide reestructurar las instituciones militares y los cuerpos de seguridad así como la redacción de una nueva constitución y garantizar la integridad territorial de Siria de acuerdo con el principio de la descentralización administrativa. Fuerzas del ejército egipcio Fuerzas del ejército egipcio se han desplegado en las entradas y salidas de la ciudad de Al-Uraish para ayudar a las fuerzas policiales a garantizar la seguridad de la ciudad. Al mismo tiempo, una fuente perteneciente a los cuerpos de seguridad reveló que helicópteros Apache hacen un barrido de la ciudad de Al-Uraish y Sheikh Zuaid. Esto se produce después de un ataque asumido por Daesh que causó la muerte de 13 policías egipcios según información emanada del Ministerio del Interior, mientras que los medios de comunicación señalaban que el número de muertos se elevó a 18. El ataque en el que fue utilizado un coche bomba y abusos misilísticos estuvo dirigido contra un puesto de seguridad en Al-Uraish. El corresponsal de Al-Mahidín en Túnez informó que seis terroristas fueron liquidados por la Guardia Turecina en Ben-Gerdán. Las tropas de la Guardia Nacional habían cercado a un grupo de terroristas que se habían atrincherado en una casa en la ciudad. Asimismo informó que dos personas resultaron heridas durante la operación, una de ellas es una mujer. En un acontecimiento relacionado, se informó que las fuerzas de seguridad encontraron un gran arsenal de armas en las afueras de Ben-Gerdán. El presidente estadounidense Barack Obama inicia una visita a Cuba que ha sido descrita como histórica. Durante la visita que se inicia hoy, Obama realizará conversaciones con funcionarios cubanos encabezados por el presidente Raúl Castro. Los informes señalaron que Obama estará acompañado por su familia para convertirse en el primer presidente estadounidense en visitar Cuba desde hace casi 100 años. La visita se produce después de que las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana habían sido restablecidas el año pasado. Mientras tanto, cientos de trabajadores cubanos se dedican desde hace unos días a preparar la capital La Habana para la visita. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.